¡Hola, hola, hola! Hoy vemos cómo YouTube se apunta al crowdfunding, vaya al crowdfunding. De hecho, lo que vamos a ver es cómo YouTube está emulando lo que podríamos decir que se hace en Patreon, la plataforma de crowdfunding recurrente de la que hemos hablado esta semana. Así que nada, sin más, si os apetece, ¡vamos a ello! ¿Cuál fue mi sorpresa esta semana cuando he descubierto un vídeo que hablaba de esta opción que os enseño ahora? Como veis, al lado del botón de suscribirse, en este canal tenemos una opción, un botón que pone unirse. Cuando le damos al botón, lo que vemos son diferentes ventajas que nos dan por pagar 4.99 al mes. Si nos vamos a Patreon, la plataforma de crowdfunding recurrente, como veis, Damo en la web, que también es YouTuber, tiene una serie de ventajas. Cada vez que él sube un vídeo, se paga desde un dólar a diferentes opciones y en cada opción que tú vas pagando tienes diferentes recompensas. El punto importante de debate es que, por ejemplo, en Patreon tenemos un objetivo, una serie de objetivos, y a medida que se van completando, se mejora el canal. Esto no lo encontramos en YouTube. Bien, ¿qué opináis de estas novedades en YouTube? ¿Es crowdfunding? ¿No es crowdfunding? Ya sabéis, lo podemos comentar en los comentarios. ¡Feliz viernes!